¿Qué? Ey despierta maricón deja de estar pensando en pollas ya es tarde Ja 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 te lo advertimos John te vamos a patear el culo ja Ya no me peguen ya no me peguen más no me peguen John John te lo dije y te voy a seguir pateando el culo Por favor no me peguen No te salvaste maricón te enterre un palo en esa cola Puedes dormir para siempre ja 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 descansa en paz John No te salvaste maricón te enterre un palo en esa cola